La verdad que estamos muy contentos de tener la posibilidad de trabajar con esta productora y poder traer un artista de este calibre al club independiente. Surgió hace una semana, ellos, bueno, los productores son muy hábiles en esto y pudieron conseguir que venga Trelew y nosotros ofrecimos rápidamente las instalaciones para que, ponerlas a disposición para que esta clase de evento se desarrolle acá en nuestro club. Le dimos todas las garantías como para que tengan un espectáculo lindo, con seguridades y que se desarrolle de buena manera. Esto le hace muy bien a la ciudad, esto le hace muy bien a Trelew y al club independiente también. En cuanto a lo económico, a lo social, es muy lindo. No alcanzamos a cerrar todavía y bueno, ya empezaron a venir a la Secretaría para comprar las entradas. Eso va a empezar a partir de la semana que viene, si Dios quiere, estamos cerrando los últimos detalles también en las cuestiones de seguridad con la productora y bueno, después vamos a tener las entradas disponibles creo que en la Secretaría del Club. También tenemos que tener en cuenta que contamos con un playón de estacionamiento vigilado, iluminado, que eso le va a dar otro marco a este evento, que van a poder venir, entrar en el predio, estacionarlo y tener su auto seguro también.